Varios restaurantes del país iniciaron la campaña Sin Carrizo, por favor, dentro de sus instalaciones. La iniciativa busca sensibilizar a la población sobre el daño que ocasiona el plástico en los océanos. Durante todo el mes de agosto, unos 150 establecimientos comerciales, entre ellos hoteles, restaurantes y bares, no ofrecerán carrizos ni revolvedores de plástico a sus clientes. La iniciativa busca crear un buen hábito entre los consumidores y que de esta manera se evite tanta contaminación de plástico en los ríos y océanos. Los primeros vasos que estoy viendo de jugo y de chicha no tienen carrizo, así que creo que empezamos bien y es cuestión de educación solamente. Y también estamos investigando ver la posibilidad de conseguir carrizos de papel. Hace muchos años atrás eso era lo que realmente había en el mercado, no existía el de plástico. Así que es volver a lo de antes, que era más saludable. Se pretende en un mes evitar que unos 528.500 carrizos de plástico terminen contaminando y acabando con las especies marinas. Muchas veces las tortugas marinas confunden el plástico como su alimento principal o también quedan atrapadas en el plástico, por lo cual nos interesó muchísimo y hemos desarrollado esta campaña que esperamos repetirla cada año. El tema de los carrizos tiene dos factores que hacen daño. A las especies marinas lo consumen, mueren y si no mueren les queda adentro y nos los consumimos nosotros después. Y el tema de la basura, o sea, es un plástico que ya no tiene forma para ser reciclado y quedan muchos años en el planeta. Las opciones están, yo te puedo mostrar aquí los tenedores que son de madera que no hacen daño. Estos carrizos son de papel, ellos tienen también unos envases para llevar la comida que son hechos de pulpa de papel. El plástico es bastante nocivo, 8 millones de toneladas de basura de plástico llegan todos los años al mar. Es el equivalente a un camión por minuto. La situación es crítica, no podemos quitar lo que hay en el mar, pero podemos hacer que no llegue más basura. También a partir de enero en Panamá entra en vigor una ley que prohíbe el uso de bolsas de plástico desechables en los establecimientos comerciales. Caera Saldaña, TVN Noticias.